La verdad es que dentro de todo este tiempo de nuevo gobierno, en donde un poco los que pensamos distinto y los que deseamos profundamente otra cosa, nos juntamos, nos empezamos a mirar a los ojos, y se armó un grupo muy interesante de trabajo y de debate, y de crecimiento en forma personal, mía desde lo personal. Y desde ahí se empezó a hacer sobre todo autocríticas sobre las cosas que por ahí no habían salido del todo bien y cuáles eran los problemas, y bueno, desde ahí se conformó un grupo hermoso en el que hay no solo actores, sino que hay músicos, productores, directores, hay gente de la política, gente de la cultura, de todo, sociólogos, psicólogos, de todo. Y bueno, desde ahí pensamos en función de lo que la gente o de determinadas personas o parte de la población está necesitando, y bueno, desde ahí surgió esto, surgió esto de transmitir a partir de lo que nosotros sabemos, lo que nosotros deseamos comunicar. Me parece que estamos acá para saber que estamos todos juntos y para saber que la palabra nuestra también se puede escuchar. Yo creo que es eso. Es decir, nos juntamos en la plaza. Yo creo que hay un cerco mediático. Yo creo que es muy difícil oír la otra campana en este momento y dado las políticas económicas de este gobierno, si no lo haces así es muy difícil que las hagas, pero nos resulta muy extraño que no oigas a... digamos, que sea tan poco lo que escuchás hablar donde digan lo que vos pensás. Una idea política que perdió por poco y que salió del gobierno. Yo me he fumado hasta cabal opinando y parece que el kirchnerismo desapareció y no puede opinar. Entonces, para nosotros juntarnos es saber que estamos acá. Lo estamos viendo a Fito Paz. En este momento es una convocatoria de artistas. Fito Paz. Diario Registrado.com